Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de presentar aquí este trabajo. Bien, voy a hablarles sobre la importancia de la gestión de los bosques en Guipúzcoa. Ups. Funciona. Barca tú. Bien, en Guipúzcoa, a día de hoy, según el último inventario forestal, hay aproximadamente unas 121.000 hectáreas de bosque, lo que representa aproximadamente el 63% del territorio total guipuzcoano. Este porcentaje es relativamente alto si lo comparamos con el resto de países europeos. Guipúzcoa estaría en el tercer lugar, solamente por detrás de Finlandia y de Suecia. Y en primer lugar, si lo comparásemos con el resto de países del sur de Europa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta superficie forestal que vemos a día de hoy en los montes de Guipúzcoa no ha sido siempre así a lo largo de la historia. Por ejemplo, 200 años atrás, a principios del siglo XIX, aproximadamente había una cuarta parte de superficie de bosque de lo que tenemos a día de hoy. Otro asunto importante cuando hablamos de gestión forestal es tener en cuenta el régimen de titularidad, si los montes son públicos o privados. Por distintas razones históricas, la mayor parte de los bosques de Guipúzcoa son privados. El 78% de los bosques son privados. Esto hace que tengamos una gestión forestal muy distinta a la de otras regiones, como puede ser el caso de Álava, donde tienen aproximadamente solamente un 24% de los bosques son privados. Aproximadamente se estima que hay unas 9.000 familias propietarias de los bosques de Guipúzcoa, los cuales más o menos cubren el 72% de los bosques de frondosas, como pueden ser los alledos, los robledales y aproximadamente el 85% de los bosques de coníferas. Muchas de ellas son plantaciones forestales, plantaciones de pino, de abeto douglas, de alerces, etc. Cuando hablamos de la gestión forestal de Guipúzcoa, tenemos que hablar también del famoso pino radiata, pino de Monterrey, pino insignis. Como muchos conocéis, este pino originario de California está protegido en su distribución natural, al lado del condado de Monterrey, pero en Guipúzcoa es el árbol más representativo. Tan solamente en Euskadi, según el último inventario forestal, hay unas 117.000 hectáreas. En Guipúzcoa hay algo menos de 40.000 y representa, como he dicho, una tercera parte. De cada tres árboles que tenemos en Guipúzcoa, uno de ellos es pino. También es importante decir que en los últimos 50 años la superficie de estos pinares de radiata se han visto reducidas en una tercera parte. En cuanto al estado de las masas, la mayor parte se encuentra en un estado fustal, que significa simplemente un estado de árboles adultos con diámetros mayores de 20 centímetros. Bien, en cuanto a su distribución, el pino radiata se ha plantado fundamentalmente en la cornisa cantábrica, en Galicia y en Euskadi, fundamentalmente por debajo de los 600 metros, fundamentalmente en las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa. El pino se introdujo más o menos a mediados del siglo XIX a través de varias familias con fines experimentales para llevar a cabo las primeras repoblaciones. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX cuando esas repoblaciones fueron las más extensas. Según los datos del primer inventario forestal en Guipúzcoa, que se hizo en 1971, se estimaron aproximadamente unas 112.000 hectáreas de bosque. A día de hoy tenemos, como he dicho anteriormente, unas 120-121.000 hectáreas de bosque. Ha aumentado ligeramente el bosque en Guipúzcoa en los últimos 50 años. Sin embargo, lo que ha aumentado considerablemente no ha sido la superficie de bosque, sino la biomasa. ¿Cuánta biomasa tenemos en los bosques? Bien, lo que sí ha cambiado considerablemente es la distribución de las especies. Por ejemplo, cuando hemos hablado del pino, el pino, según el primer inventario forestal, había aproximadamente 50.000 hectáreas. Más del 50% de la superficie de bosque en Guipúzcoa en 1971 era pino radiata. A día de hoy tenemos 39.000 hectáreas. Bien, esa pérdida de pino ha sido a costa de aumentar otro tipo de bosques, como puede ser el bosque mixtoatlántico, el robledal, incluso otras especies de coníferas, etc. Bien, ¿alguien de las salas reconoce este lugar? Yo no lo reconocería. Bueno, es muy difícil de reconocer. Esto es en Guipúzcoa. Aquí vemos un río, aquí vemos, por ejemplo, perdón, no lo estaba señalando, un río. Vemos por aquí algunos bosques en estado maduro, seguramente en la parte alta de algunas montañas. Por aquí vemos algunos pastizales. Aquí vemos un núcleo urbano y aquí unas parcelas agrícolas. Bien, esto es el río Oria y esto es el municipio de Andoain. Este es el vuelo americano que se hizo en 1946 y 1947. Como podemos ver, gran parte está desalbolada, aunque ya había algunas repoblaciones llevadas a cabo. Este es el mismo lugar a día de hoy. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que ha aumentado claramente la superficie de bosque. Esto es lo que ha pasado en la mayor parte de Euskadi. Vemos también que ha aumentado otra cosa, otro uso del suelo aumentado. El área de industria y el área urbana. Vemos Andoain, ahora es mucho más grande. Esto de aquí antes no estaba. ¿Y alguien es capaz de decirme qué es lo que ha disminuido? Terreno agrícola. Terrenos agrícolas abandonados, pastizales, que ahora están cubiertos por bosque. Podría poner muchos ejemplos, solamente uno más. Esto es en Vizcaya, a 15 kilómetros al sur de Bilbao, la ría de Bilbao. Vemos grandes superficies de pastizales. Algunas repoblaciones ya hechas entonces. Este es el aspecto a día de hoy. Todo lleno de bosque. Esto tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Estas repoblaciones se hicieron en la época cuando la situación, el conocimiento, los intereses, las necesidades de la sociedad en aquellos momentos eran muy distintas a las que tenemos a día de hoy. Cuando hablamos de plantaciones forestales, sobre todo si hablamos de plantaciones forestales de ciclo corto, como puede ser el pino, pues hay veces que cuesta reconocer, a una parte de la sociedad les cuesta a veces reconocer los bienes y servicios que nos proporcionan, o los servicios ecosistémicos, o como vienen diciéndonos los dos últimos años, las contribuciones de la naturaleza que proporcionan a las personas. Bien, en primer lugar tenemos que hablar de la madera. La madera, más o menos en Euskadi, los bosques están, hay unas estimaciones de unos 60 millones de metros cúbicos de madera en pie. Un servicio ecosistémico muy importante es el almacenamiento del carbono, que nos viene para reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como sabemos, los bosques, mediante las hojas, realizan la fotosíntesis. Cuando se realiza la fotosíntesis, se captura el CO2 que está en la atmósfera y se libera oxígeno. Y ese carbono que queda en las plantas deja de estar en la atmósfera y entonces reducimos la concentración de gases de efecto invernadero y se contribuye a reducir el calentamiento global. Otro ejemplo de servicios ecosistémicos es la reducción de los contaminantes aéreos. Tantas veces hemos visto en la prensa los efectos en la salud que tiene, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, material particulado, el ozono. Pues bien, la vegetación también ayuda a que tengamos una mejora en la calidad de aire. Este es un ejemplo de un trabajo que hicimos donde tratamos de identificar en qué lugares se estaba reduciendo más la contaminación gracias a los bosques en Euskadi. Bien, este es un simple ejemplo de un mapa que hicimos en cuanto a la reducción del dióxido de nitrógeno atmosférico. Y como podemos ver, no solo son los árboles que se encuentran dentro de las áreas metropolitanas los que contribuyen a una mejor calidad del aire y a un bienestar de la sociedad, sino también son los bosques que están relativamente alejados los que están contribuyendo a que tengamos una mejor salud. Cuando hablamos de la gestión forestal en Euskadi, creo que es bastante pertinente hablar del tema de los incendios. Si nos dicen la palabra incendios forestales, seguramente se nos venga a la cabeza Galicia. Todos los veranos, incendios en Galicia. Me pareció interesante poner esta gráfica. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta gráfica nos muestra la superficie forestal afectada por incendios, dividido entre la superficie forestal total. ¿Qué es lo que tenemos en primer lugar? Galicia, Cantabria y Asturias. Tres regiones de la Cornelisa Cantábrica, con condiciones agroclimáticas relativamente similares a las de Euskadi. Pero ¿dónde tenemos Euskadi? Aquí abajo. Bastante más abajo que los otros tres ejemplos. Eso se debe fundamentalmente, o entre otras cosas, a una gestión forestal y agraria distinta. Otro aspecto importante cuando hablamos de la gestión forestal es la parte económica. El sector forestal en Euskadi, desde los años 50, cuando vivió su época de esplendor, desde entonces ha ido disminuyendo. En los últimos 15-20 años, además, el precio de la madera de pino ha ido disminuyendo también. Esto, pues cuando disminuye el precio, normalmente los gestores tienden a alargar las cortas. Dicen, vamos a esperar a que el precio suba para vender. Bueno, pues esto es lo que pasó. Entonces, cuando la masa se envejece, hay mayor madera en pie, mayor exposición a enfermedades. Y ha sido justamente cuando ha incidido la banda marrón. Creo que todos aquí conocemos o hemos oído hablar de la banda marrón que tantas veces vemos en la prensa. Esto ha hecho que los propietarios quieran, de repente, vender cuanto antes la madera. Bien, como sabemos en economía, si mantenemos la misma demanda, pero aumentamos la oferta, el precio va a disminuir. Y eso es lo que ha pasado. Al provocarse el cedecenso en el precio de la madera, se desincentiva la gestión forestal y nos lleva a un abandono del monte. Ante estas perspectivas, la superficie de pino radiata, que ya venía disminuyendo desde los años 70 hasta ahora, esta disminución se ha visto aumentada. Al mismo tiempo, el abandono de la gestión forestal también se ha visto aumentada. Además, existen otras amenazas al sector, como por ejemplo, una falta de interés de los nuevos propietarios. Ya no tienen tantas ganas o tanta implicación en la gestión de los bosques. Por otro lado, el precio de la madera puede continuar bajando en el futuro. Que otro aspecto muy importante que no podemos olvidar es el cambio climático. El cambio climático puede ser una nueva amenaza que puede aumentar la probabilidad de que vengan nuevas enfermedades y plagas. Ante esta situación, también se presentan diferentes oportunidades. Es importante tenerlas en cuenta. Oportunidades para incluso mejorar la rentabilidad de los sistemas. Se pueden utilizar especies diferentes atendiendo a diferentes criterios. Para cada monte hay que atender diferentes criterios. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si es de monte público, privado, etcétera, las condiciones topográficas y muchas más cosas. En función de esos criterios, se pueden elegir especies que puedan aumentar la rentabilidad a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. También se puede estudiar la posibilidad de masas mixtas gestionadas que puedan ser más resilientes, puedan aguantar más ataques de plagas y de hongos. Y un aspecto también importante es el tratar de introducir nuevas prácticas selvícolas que traten de mantener la producción de madera, de mantener la rentabilidad económica de los bosques a día de hoy, pero mejorando los servicios ambientales para la sociedad. Las dos siguientes diapositivas resumen un poco los mensajes que queremos dar con esta presentación. En primer lugar, la madera de Guipúzcoa es una madera de kilómetro cero si la consumimos aquí. A diferencia del... y nos evita depender de la madera producida en terceros países. Madera que viene de Canadá, de países escandinavos, de Rusia, incluso de países tropicales. La madera, a diferencia del plástico, es una materia prima renovable que con un uso sostenible hace que tengamos una economía baja en carbono. Por otro lado, para que la gestión forestal sea sostenible, cualquier forestal os va a decir que se necesita el apoyo de tres pilares fundamentales. El pilar económico, ambiental y el social. Cualquier gestión que solamente se centre en uno de estos tres pilares y olvide los otros dos, es muy difícil que sea sostenible a lo largo del tiempo. En esta línea es por lo que se apuesta normalmente por un uso múltiple del monte. No centrarnos en un único objetivo. Tener una función multiobjetivo. Esta es la última diapositiva y quería decir que creo que hay mitos que sería importante desmitificar porque creo que perjudican el sector. Por ejemplo, como hemos visto anteriormente, es un mito la afirmación que la mayor parte de coníferas fueron plantadas a costa de eliminar el bosque autóctono. Como hemos visto, la superficie de bosques ha ido variando a lo largo de la historia y la mayor parte de las repoblaciones se hicieron sobre zonas desarboladas. Finalmente, decir que el apoyo de la sociedad es fundamental. Sin la sociedad no vamos a ninguna parte. Hay que buscar un consenso entre los intereses y necesidades de los propietarios y gestores forestales y los intereses y necesidades de la sociedad. En mi opinión, creo que hay bastante recorrido todavía para encontrar una especie de zona común donde se pueda implementar prácticas que traten, como hemos dicho anteriormente, de mantener la producción de madera en Euskadi, de mantener la rentabilidad económica para el propietario, pero también de satisfacer la demanda de la sociedad por más servicios ambientales, como pueden ser servicios paisajísticos, los paisajes de los bosques, servicios de recreación, control del suelo frente a la erosión, y el control de regulación de la calidad del aire y de las aguas. Es que es ricasco. Gracias. Gracias.